Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero отеля Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Tróspero, Harto y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Tróspero, Harto y Felicidad. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, hey, hey, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Tróspero, Harto y Felicidad.